XRP ha sido una de las que mejor ha aguantado este revés que ha sufrido el mercado cripto en los últimos días y uno de los motivos por los cuales ha aguantado tan bien, ha sobrevivido tan bien es porque ya ha pasado por este momento, ya ha pasado por algo similar cuando en diciembre de 2020 la SEC anunció que estaba demandando a Ripple y a dos de sus directivos por venta de securities, de valores cotizados, de valores según la clasificación del Howie Test y por lo tanto estamos hablando de un caso relativamente similar pero hay diferencias muy importantes que vamos a comentar hoy Quedaos hasta el final porque vamos a centrarnos en XRP pero también voy a hablar de otros activos como BNB que ha sido el más afectado Cardano que se despide de la lucha contra XRP, al menos en CoinMarketCap ha habido una brecha en los últimos años que ahora mismo se ha ampliado con diferencia a favor de XRP y también hemos visto un fuerte retroceso de doble dígito en Solana, Polygon y otros activos como Atom que han entrado en la lista de posibles securities, ahora han entrado muy de golpe así que vamos a comentar qué hay de verídico o qué hay de fiable en todo esto y también qué podemos hacer, ya sabéis que no es consejo de inversión ni es recomendación directa de compra o de venta, nada de lo que comente, solamente mi opinión Comentemos la noticia que está en el título, que está en la miniatura que es que John Deaton calcula que las probabilidades de victoria para Ripple son del 97% Llevo siguiendo a John Deaton desde que empezó con el apoyo a la comunidad de XRP y también estuvo en el canal, si estáis interesados en escuchar su entrevista está en Momentum, por aquel entonces era Momentum 3.0, es Adrián Momentum en estos momentos y es muy relevante que por fin parece que estamos cerca del final del caso Llevo diciendo bastante tiempo que estamos cerca del final del caso pero bueno, ahora no lo digo yo, lo dice el señor Deaton También es muy importante recordar que no tenemos un caso contra XRP derivado ni del caso Coinbase ni del caso de Binance Además la lista ha sido muy amplia y perfectamente XRP podría haber salido en la lista No está en la lista y además se tiene que aclarar hasta qué punto un activo que está en un exchange se puede considerar una security por estar en el exchange o por ser una security porque lo que han estado comentando es que consideran que son securities porque están en el exchange no porque sean de por sí per se securities Desde mi punto de vista XRP ahora mismo está en resistencia no ha cambiado la situación estaba en resistencia antes del inicio del caso de la SEC contra Binance y de la SEC contra Coinbase y volvemos a esos puntos Desde mi punto de vista no ha cambiado nada, tampoco cambió la estructura cuando tuvimos ese retroceso todo lo contrario, una zona de antigua resistencia se ha convertido en nuevo soporte aquí lo veíamos, lo hemos vuelto a ver en esta situación por lo tanto yo considero que habría que esperar un poco para comprar XRP al menos desde esta perspectiva que tengo aquí marcada, habría que esperar a que rompa como resistencia tenga ese retroceso y se convierta en soporte y a partir de aquí la proyección nos lleva a 0.76 ya sabéis que es proyección y no necesariamente tener una certeza 100% Volvemos a hablar sobre Binance, volvemos a hablar sobre la situación en los exchanges y el primer consejo, recomendación, sugerencia es que seamos autocustodios que custodiemos nuestros propios activos y por lo tanto se anima a los que estén viendo este vídeo a tener sus propias medidas de seguridad Incluso estando en un exchange como Binance, como Coinbase hay que tener el doble factor de verificación y hay que saber que si hubiera un caso como el que estamos comentando podrían perfectamente congelar los activos y por lo tanto se perdería el acceso a los criptoactivos Desde mi punto de vista, muy importante entrar en el mundo de la autocustodia para poder proteger mejor nuestros activos y también muy relevante que no ha habido tantos retiros como en el pasado o como en otras situaciones ya estamos bastante preparados de los casos como FTX, como Celsius, etc. para saber que si no tenemos nuestras claves privadas no tenemos nuestros activos así que desde aquí animaros a la autocustodia debajo tenéis el link de Ledger si queréis apoyar el canal y también tenéis prueba gratuita en Patreon si queréis ver la cartera propuesta que he mostrado brevemente aquí tenéis la lista de activos sí que es cierto que tres de ellos estaban en la lista Link no estaba pero sí que podría estar perfectamente en un futuro así que también ha habido mucha gente que ha vendido Link sin embargo, tres de los activos que están mencionados en la cartera propuesta tenían una ponderación muy alta y si estáis interesados en saber más podéis probar durante siete días el programa de Patreon sin ningún tipo de compromiso a coste cero, a riesgo cero nos vemos en el próximo vídeo estad suscritos si no os habéis suscrito y también activad la campanita de todas las notificaciones un abrazo y hasta la próxima